Es un escándalo, es un escándalo. Manuel José, que dicen que no se llama Manuel José, sino Brian, quien él dice que es hijo del príncipe de la canción José. José se presentó ayer ante los medios de comunicación, pero al parecer se llevó una gran sorpresa, pues todo indica que recibió una notificación por una demanda interpuesta por José Joel y Marisol Sosa por usurpar la identidad diciendo e insistir que es hijo de José José. Dos pruebas de ADN dicen que no lo es. Ya sabes que a la luz del tiempo dicen, no, es que se la sesión en condiciones. ¿Y por qué no reclamó en ese momento? Si ya se murió el otro, ¿para qué viene a reclamar el día de hoy? Eso pasó. El cantante Manuel José, quien en su momento aseguró ser hijo de José José, ofreció una conferencia para dar a conocer lo que será su próxima presentación en el Teatro Metropolitán. Pero en su encuentro con los medios de comunicación, todas las preguntas fueron enfocadas a si es o no, hijo del príncipe de la canción, situación que no fue cómoda para él. Yo no pretendo que mi carrera musical se base en ese tema. Eso queda ya para mi vida privada, para mi vida personal e íntima. Yo no tengo por qué seguir ahondando en ese tema, seguirle dando cuerda, seguirle la corriente a los que quieren empañar o ensuciar mi carrera, mi talento, simplemente con ese tema. Manuel aseguró que la relación que mantuvo con el famoso cantante fue de extremo cariño y respeto, que siempre lo llamó papá. Sin embargo, se perdió dicho contacto, pues según él envenenaron el corazón. Nosotros ya teníamos aprobada por él una gira juntos. Cuando su entorno se entera de ese proyecto, entonces lo comienzan a envenenar en contra mía, a decirle que yo estaba diciendo que él había manipulado la prueba de ADN cuando eso nunca salió de mi boca. ¿Qué quiso decir con eso? Que lo estaban envenenando en contra mía. Y así fue. Acusó de manera directa al entorno del cantante, entendiéndose parte de este, a sus hijos José Joel y Marisol Sosa, como los partícipes, de que se haya dado el rompimiento entre él y el intérprete de Gavilano Paloma. Es el resultado de todo lo que había a su alrededor, todo su entorno, que comenzaron a indisponerse por la relación que él y yo teníamos tan bonita, tan afectiva. Es totalmente cierto porque la forma en que él se separó de mí, dejó de tener esa relación conmigo, fue por los chismes que le llegaron a decir a él. Ustedes son muy buenos para investigar, vayan y indaguen, porque ellos están aprovechándose de esto para tener la pantalla cada vez que tienen la oportunidad. Entre otras cosas, afirmó que está dispuesto a someterse a una prueba de ADN, pero para reconocer al supuesto hijo que dicen tuvo con una mujer de nombre Adriana Arbeláez. Si en algún momento a mí me hacen una solicitud, una notificación... Hay una demanda desde el 2017. No tengo conocimiento, pero como te digo, si llegara a haber una solicitud, una notificación, para que yo vaya y me practique una prueba, pues yo no tengo ningún problema en hacerlo. Durante la conferencia, se rumoró que acudiría a una abogada a entregarle un documento que lo notificaba ante la prohibición del uso del nombre de José José por parte de los hijos mayores del cantante. Sigilosamente, las cámaras pudieron captar a este sujeto de nombre Gabriel Barajas, quien estuvo en el lugar misteriosamente y realizaba llamadas telefónicas, siempre con la intención de pasar desapercibido. A su salida, insistimos en preguntarle si le había notificado a Manuel José sobre una supuesta denuncia, pero evitó hacer comentario alguno. Licenciado, ¿a qué se llevó su visita? No puede decir nada. Licenciado. Licenciado, un segundo, ¿le han prohibido hablar? ¿Sí le puedo entregar el documento? ¿Cuál fue la reacción de Manuel José? ¿Con la misma que usted? A ver, a ver, mis compañeros se equivocaron. ¿Por qué? Pues no contestaba porque no es licenciado. Es guarura, es policía judicial. Ah, y él fue a entregar la notificación y sí fue entregada. Sí. Es que ahí está todo un tema porque estuve viendo toda la conferencia de Manuel José. Y Manuel José nunca dice, no soy hijo de José José. Siempre lo deja así como con la duda, ¿no? Y le decía... Él se presentaba como el hijo de José José. Antes se presentaba así. Luego cuando le dicen, pues hazte una prueba de ADN, José Joel ofrece que pone su sangre para que se vea. Y dice, no, ya no tiene caso porque la persona que me interesaba ya no está, que es José José. Y luego que diga que José Joel y Marisol se quieren colgar de su fama. Como que... Ahora, el muchacho es un gran imitador de José José. Eso sí, y canta muy bien. Eso sí, canta muy bien. Incluso él hizo todas las voces de José José en la serie. Él cantaba por José José. Bueno, de hecho, si él no trajera esta historia de ser un supuesto hijo de José José, nadie le hubiera hecho caso. La verdad es que a él sí le ha servido manejar el misterio entre que sí es o no es, porque gracias a eso ayer tenía la conferencia llena de medios. Sí, no, no, y bueno, yo me lo encontré en la entrega de premios de la semana pasada, antepasada. Entonces me dijo él y su manager, hoy nos vamos a tomar una foto contigo, Gustavo. Y le digo, sí, ¿cómo no? Me tengo una foto con él y ponen en las redes sociales. A ver, sigue escupiendo al cielo para que te... ¿Él puso? Alguien pone. Me dan lo mismo a mí. Pues no, pero mira, él siempre, lo he entrevistado varias veces, decía, yo no quiero hablar de José José, yo quiero hacer mi carrera, pero pues si canta igual y canta los temas de José José y todo, pues a José José ya no le pareció y por eso le pusieron un alto y a ver en qué para toda esta historia. Y ya empezó a coger como José José también. Y Anel Noreña, hablando de todo este tema, pide al público que no se deje engañar por Manuel José, porque más allá de lo que diga ella, ¿recordó las declaraciones de José José? Tras la reaparición de Manuel José, cantante colombiano que desde hace unos años asegura que es hijo no reconocido de José José, Anel Noreña salió en defensa del fallecido ídolo a través de un comunicado en el que pide a la prensa que no nos dejemos llevar por dicha información, que es totalmente falsa. Bueno, pues el joven Brian Fanier Álvarez Rojas, alias Manuel José, insiste en proclamarse hijo legítimo de José José, sobre todo en las entrevistas periodísticas. Y yo les envío este video que dejó José explicándole que no es su hijo. Y es una ofensa de este niño insistir en algo que no es. José ya partió, le está llamando mentiroso a José José. Minutos después de la publicación en su cuenta de Instagram, Anel también compartió un video de hace un par de años en el que José José aseguró en una rueda de prensa que Manuel José no era su hijo. Usted sabe que este muchacho de muchos años atrás empezó a mandar e-mails a mi computadora primero como un admirador más y ya después empezó a promoverse como mi hijo de que yo había mantenido una relación de una noche con su señora mamá, cosa que yo no recuerdo haber hecho. El príncipe de la canción también dejaría en claro en ese momento que se hizo la prueba de ADN misma que salió negativa. Lo invité a que nos hiciéramos un ADN para comprobar si éramos familiares o no. el ADN se mandó a los Estados Unidos para que no hubiera la probabilidad de manipular las cosas y que saliera positiva. La prueba, la prueba sale negativa. otra cosa que lo confesé que a mí me pareció insólita sobre todo porque él canta muy bien y por el parecido con la familia de mi padre. Previo al comunicado, Anel fue cuestionada de este tema en el aeropuerto de la Ciudad de México en donde así respondió ante la intención de Manuel José de pelear parte de la herencia de José José. Soy Marco Mejía. La vida orilla más cuando sale el sol. Más allá en las palabras de José José Anel dio un examen de ADN, ¿no? Claro, pero pues ya se hizo y salió negativo. Dos veces. Y dos veces, entonces hasta José estaba sorprendido porque dice que el parecido y la forma de cantar pues a él le impactaron en algún momento y dijo pues a lo mejor sí, ¿no? Canta muy bien este muchacho, muy similar a José José. Lo tiene muy bien imitado. Sí, pero ya no debería seguir sobre este rumbo porque pues ya generó molestia en la familia y ahora se las va a ver en los juzgados. Hay un cuate que se llama, no sé qué, William, que es idéntico a Guzmán, idéntico a Guzmán. Ah, claro, el otro día lo entrevisté. Ah, entonces, pero un día le dije yo a Enrique y dice, shh, de ese niño no me hables y le paró el alto, ¿eh? Ni se te vaya a ocurrir decir que eres mi hijo. Y le puso el alto a Enrique Guzmán a este cuate, William. Después, es como si dijéramos que Gilberto Glees es hijo de Juan Gabriel. Si tú ves a Gilberto Glees caracterizado de Juan Gabriel, estás viendo Juan Gabriel. Pues ya con eso que tuvo tantos hijos, igual sí. Un hijo no deseaba. Un hijo chaparrito.